En respuesta a Jesús Padrón, ¿cuál es el momento más significativo de sus carreras? Antes que nada, muy buenas tardes amigos que nos tienen en las redes sociales, del Mexican Power, Tracy Boch y el Niño de Oro, el Niño de Omburguesa. Bueno, pues un saludo a Jesús Padrón, que fue el que presentó primero en esta pregunta que lanzó al aire AAA, y pues el momento más significativo de nuestras carreras, para Niño de Omburguesa, ¿primero cuál fue? Para mí fue la pauta que AAA me dio para, me abrió las puertas para entrar a esta empresa y creo que es el momento más significativo de mi carrera. Para Tracy Boch, el momento más significativo de su carrera fue cuando yo estaba en Japón y pues tuve una llamada del licenciado Antonio Preña, en el cual me visitaba a las oficinas para invitarme a ser parte de los Mexican Power. Y de ahí en adelante, yo creo que esa responsabilidad de llevar el legado que nos ha dejado de ser un mexicano poderoso, para defender los colores padres y para defender el honor en cada lucha que subimos contra el mal, es algo muy significativo para Tracy Boch, ya que pues de ahí, gracias a Dios, mi carrera empezó a despuntar y es el resultado que ahorita tienen con los Mexican Power. Gracias. Gracias.